hola a todos aquí mr janathan y bienvenidos al tercer aniversario de mi canal y lo voy a celebrar con mario bros y si se preguntarán porque mario bros bueno ese es la versión del mes el último mario bros que subía al canal y si el mario bros de estos es el de la el de el que estaba el que estaba junto con la con uno de los super mario advance en las versiones de las games de advance vamos y ahora vámonos y como ven hay mucha diferencia por obvias razones los gráficos bueno tanto gráficos como en enemigos casi le doy papaya corre 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 me persigue la tortuga bueno casi me pilla eso estuvo cercano no creen y por cierto de ahí es el origen de las bolas de fuego tanto de mario como de luigi que por cierto ahí debutó luigi fue el debut de luigi como un personaje para el segundo jugador vamos el mario verde y listo hemos completado el bónus perfect y ahora nos encontramos con los cangrejos y una vida extra a esos cangrejos bueno tienen el el mismo spray que en en la gameboy advance bueno tengo una idea muy buena muy buena estrategia y vencimos a los cangrejos bueno sacrificando las monedas que solamente son dan puntos nada más no me acuerdo cuánto fue el puntaje que lo hice en la versión de gameboy advance no me acuerdo y nos encontramos con las tortugas a que por cierto en la versión de la gameboy advance como en el en lo del versos de super mario bros 3 están los los pinchones en lugar de tortugas ups y me bueno lo malo es el sistema el salto como que no es muy no es tan preciso aquí vienen las bolas de fuego verdes hay que cuidar se uy wow que buena acrobacia hice y me caí directamente a las pinzas del cangrejo y golpe bajo bueno técnicamente el golpe bajo a ver estamos a cero vidas vamos a ver si viene ah por cierto estos son flys pillamos la monedita y lo derribamos al fly como son lentos son pueden ser fáciles de pillar y dan brincos los cuales son predecibles su patrón su patrón ups vaya fe toma le damos un golpe bajo y ahí salen cangrejos bueno prioridad el que está débil toma lo derribamos toma lo derribamos pues mejor me quito sacrificaría unas monedas y todo eso con tal de salvarme y y y ahí se complica la cosa porque estamos en un terreno congelado los cuales nos hacen resbalar un montón y lo logramos por poco una vida extra me imagino no no nos dan vida extra esta vez y de ahí ya agregan dificultad bueno como todo buen juego que se aprecie y listo estos frizzys son son peligrosos no antes de que se instale antes de que se instale bueno un bloque pau en caso de emergencias vamos a ver cangrejo y pau toma un fly bueno falle se estuvo cerca y listo mejor me uso el bloque pau bueno demasiado tarde se estuvo cerca fue una jugada muy riesgosa bueno me salve como dije antes la dificultad aumenta entre la bola de fuego y entre las bolas de fuego y los cangrejos y toda la vaina eso hace que no me dejen quedarme ahí quieto todo el tiempo y ya perdí los bloques pau ahora toca sobrevivir hay que estar pendiente hay que estar pendiente bueno prioridad hay que saber cuál es la prioridad de todo esto y bueno ups y caí directamente a las pinzas bueno un game over eso es lo que lo lejos que puede llegar y nada más y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olviden activar la campanita tampoco se les olviden seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal chau chau